Saludos y gracias por acompañarnos en otra transmisión de esta subrevista de medicina y salud pública. Hoy vamos a hablar sobre el tema de cardiomiopatía pediátrica. Así que hemos invitado al cardiólogo pediátrico, el doctor Edwin Rodríguez Cruz, ubicado en el área de San Juan, para acompañarnos. ¿Cómo se encuentra, doctor? Muy bien, gracias por la invitación. Bueno, vamos a definir qué es exactamente la condición. Fíjense, las enfermedades congénitas del corazón son una variedad de defectos de los cuales los niños pueden nacer. Se estima que más o menos 8 de cada mil niños nacen con un problema del corazón en cualquier población, Puerto Rico, Rusia, Estados Unidos, México. En cualquier lugar, 8 de cada mil niños nacen con un problema del corazón. Eso es más o menos un poco menos de un 1%, obviamente. De esos, varias de los problemas que existen pueden ser bien complejos, que necesiten cirugías y varias cirugías antes de los 5 años de edad. Y otros que no necesiten intervenciones algunas, sino seguimiento. Bueno, ¿y cómo se detecta y si se puede detectar antes del nacimiento incluso? Pues sí, hay algunas de las enfermedades congénitas del corazón que son defectos anatómicos bastante complejos y bastante visibles, los cuales se pueden en ocasiones ver antes del nacimiento, durante una evaluación obstétrica. Cuando se hacen los sonogramas usuales de seguimiento a las embarazadas, uno de los órganos que se examina es el corazón. Y si se puede ver algún defecto mayor, en ese caso, muchas veces los obstetras refieren las madres, en ese caso, a que se le haga al bebé un ecocardiograma fetal. Y luego de diagnosticado, ¿verdad?, de detectado ese problema, ¿también se puede hacer una intervención uterina? O sea, mientras el bebé está en el útero. Pues sí, hoy día hemos llegado al punto en el que se pueden hacer intervenciones, cirugías o cateterismos intrauterinos. Aquí en Puerto Rico no los estamos haciendo, pero sí en algunos centros mayores, en Estados Unidos y Australia, y algunos en Europa, sí ya han hecho cirugías e intervenciones intrauterinas. Usted habló, ¿verdad?, de que las secuelas o las causas son congénitas. Pregunto, ¿en el caso de un niño que nace con esta condición, puede tener otros hermanos, quizás algún familiar que haya tenido la condición? Sí. Si padre o madre tienen algún defecto congénito, la probabilidad de que un niño de ellos nazca con un problema congénito del corazón es un poco mayor. Sin embargo, puede haber familias en las cuales no haya ningún familiar con problemas del corazón y haya niños con problemas del corazón. Usted habló al principio también de varias formas de intervenir, dependiendo de la complejidad y la gravedad de la condición. Si pudiéramos hablar un poquito, ¿verdad?, de cómo se va manifestando y cuánta probabilidad de sobrevivencia tiene el infante una vez detectado el problema. Sí. Pues las intervenciones son variadas, especialmente, pues, cirugía y cateterismo. Hoy día podemos hacerle intervenciones y remedios paliativos que no son curativos, sino para mejorar la condición o remedios curativos a través de catéteres sin la necesidad de una cirugía de corazón abierto a muchos de los pacientitos que nacen con problemas del corazón. También se pueden hacer cirugía de corazón abierto a tan temprana edad como horas de nacido. Sobre la sobrevivencia, solo para comentar, por ejemplo, en los años 50 y 60, el que un niño naciera con un problema del corazón significaba que en su mayoría iban a morir. Era como decirle, tu bebé tiene cáncer terminal y va a morir. O sea que más del 70% de los niños que nacían con problemas del corazón en aquellos años morían. Hoy día es al revés. Hoy día el 85% de los niños que nacen con problemas del corazón llegan a la adultez y una adultez sana. Qué bien. Esas son buenas noticias, doctor. De verdad que sí. Quería preguntarle, sí, debido a que el corazón es un órgano en crecimiento y ese niño se va desarrollando, si ese seguimiento tiene que ser de por vida y si hay que repetir intervenciones mientras ese infante va creciendo. Muy buena pregunta, sí. El paciente que nazca con un problema del corazón requiere seguimiento de por vida y depende de la condición con la cual haya nacido. En muchas ocasiones requiere no dos o tres, pueden ser varias intervenciones y combinación de intervenciones. Y cuando digo combinación puede ser que el paciente requiera cirugías y o cateterismos a través de su vida. Varias. Podrían ser varias, sí. Usted mencionó, verdad, que la detección temprana es importante y a veces se puede hacer mientras el niño está en el vientre de la madre, pero hay ocasiones en que no se manifiesta hasta un poquito más tarde y cómo se detecta. Sí. En ocasiones algunas de estas condiciones no se presentan al nacer e inclusive pueden no presentarse en los primeros años de vida, sino que se van desarrollando. Uno de los síntomas o signos más comunes en los pacientes que vemos a través de los años son cianosis o que el paciente se empieza a poner prietito, la piel se le pone oscura. Uno. Dos. Que cuando en su seguimiento con los pediatras, los pacientes, el pediatra escucha un soplo, un sonido extraño del corazón. En ese momento es que el pediatra refiere al paciente a que lo vea un cardiólogo pediátrico y allí se hacen los estudios requeridos y se pueden diagnosticar estas condiciones. Aunque necesariamente el detectarse el soplo no significa que tenga una condición calienta. Exactamente. El que le digan a usted, el niño tiene soplo, no quiere decir que el niño tiene un problema del corazón. El problema de nosotros los puertorriqueños, tristemente, somos vagos hasta para hablar y usamos una misma palabra para definir muchas cosas. La realidad, la palabra soplo lo que significa es sonido, un sonido del corazón. Y cuando el pediatra o el médico escucha un sonido extraño del corazón es cuando él envía al paciente a que lo vea un cardiólogo. El cardiólogo es el que define si ese sonido es normal o es anormal. Y a qué se debe también. Y a qué se debe, exacto. Y para eso está el cardiólogo pediátrico. Exactamente. El que es el especialista en esa edad y en la etapa de desarrollo de ese corazón que es un músculo, ¿verdad? Que es el que nos mantiene con vida. Exacto. Así que el trabajo de ustedes es bien importante. Pregunto, ¿cuántos niños en Puerto Rico, quizás usted ya dio la estadística, pero más o menos cuántos podrían haber en Puerto Rico con algún tipo de cardiomiopatía? Pues fíjese, la prevalencia en Puerto Rico más o menos se ha estimado a sí mismo un 8%. Entre todos los pacientes desde el nacimiento hasta la adultez que tengan algún tipo de enfermedad congénita del corazón. O sea, 8% de la población. Son muchos. De 3 millones. Claro que sí. Y sobre todo porque si es congénita y tendemos a nosotros, ¿verdad? Quedarnos y casarnos con los que vivimos en la isla. Así que ese número no va a variar. Pregunto, doctor, ¿hay también medicamentos en el tratamiento? Hemos hablado de cirugía, pero también hay medicamentos. Sí, muchos de estos pacientitos, como les dije, tienen que tener una variedad de tratamientos, cirugía, cateterismos e inclusive se necesitan medicamentos a través de los años. Algunos pacientes con algunas intervenciones puede ser que no necesiten medicamentos a largo plazo, pero muchos de ellos van a requerir que se les dé medicamentos de por vida inclusive. Y sí, hay muchas medicinas, mucha variedad de medicamentos que podemos utilizar hoy día para mantener los corazones en buen estado. Y ese paciente con esa condición también tiene o presenta algunas otras comorbilidades, tiene problemas en su desarrollo. Sí, puede darse el caso de que pacientes los cuales tengan problemas, por ejemplo, un bebito que nazca y que no esté ganando peso bien, una de las cosas que tenemos que descartar es que vaya a tener un problema del corazón. Es una de las consideraciones en el diagnóstico diferencial de todo paciente que tiene fallo en el crecimiento. Ese es uno de los ejemplos que tenemos. Qué bien. Y a lo largo de la vida también puede presentarse si obviamente no se detecta tiempo. Sí, exacto. Por ejemplo, un paciente que no esté tolerando el ejercicio de manera eficiente. Y aquí tristemente hay que hacer un paréntesis también y comentar que hoy día muchas personas, muchos padres se preocupan porque sus niños no pueden mantenerse haciendo ejercicios. Pero cuando uno viene en el historial de estos pacientes, encuentra que estos pacientitos son pacientes que no hacen ningún tipo de ejercicio. Están todo el día jugando juegos electrónicos y obviamente si no están activos, cuando por primera vez salen a la calle, obviamente van a tener muchos problemas, no pueden respirar bien, se cansan más que los otros amigos. Y obviamente cuando llegan a nuestra oficina, nosotros los evaluamos, hacemos las pruebas necesarias y podemos descartar si es que tiene un problema del corazón, el cual está haciendo que ese paciente se fatigue, tenga problemas de respiración o hasta mareos durante el ejercicio, o que sencillamente sea que el paciente necesita ser más activo. Claro, eso es el estilo de vida. Y ese estilo de vida, si es así como usted describe, eventualmente en la adultez puede conllevar a problemas cardiovasculares. Exacto, problemas cardiovasculares como obesidad, alta presión, diabetes. Que tristemente nosotros los puertorriqueños, por ser latinos, tenemos una alta incidencia y prevalencia de estas enfermedades. Claro que sí. Y muchas de ellas pues tienen que recurrir al cardiólogo también como parte del tratamiento. Exacto, así es. Lo importante es darse un buen seguimiento, evaluaciones y ser activos en nuestras vidas, porque puede darse el caso en que estos jóvenes, como dijimos, que no sean muy activos, puedan, y ese es el problema mayor con los padres, se preocupan porque piensan que el niño tenga un problema del corazón y no es así, es que sencillamente el joven no está activo y necesite, como dije anteriormente, más ejercicios. ¿Ok? Medicina preventiva. Exacto. Muchísimas gracias al doctor Edwin Rodríguez Cruz, cardiólogo pediátrico, por esta orientación. Gracias. Muchísimo éxito, hasta una próxima ocasión y gracias a ustedes por haber conectado con nosotros a través de esta plataforma de la revista de Medicina y Salud Pública. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpública.com www.medicinaysaludpública.com